Evangelio de hoy, lunes 25 de octubre del 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17 Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga, había una mujer que desde hace 18 años estaba enferma por causa de un espíritu Y andaba encorvada, sin poderse enderezar, al verla, Jesús la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad, le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente Seis días tenéis para trabajar, venid esos días a que os curen, y no los sábados Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo Hipócritas, cualquiera de vosotros, no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar Aunque sea sábado, y a esta, que es hija de Abrán, y que Satanás ha tenido atada 18 años No había que soltarla en sábado, a estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados Y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Porque no solo de pan vive el hombre Señor, aliméntanos de tu palabra, de tu evangelio